Vámonos, empezamos nuestra caminata. Bye. See you later. See you later, pliplos. Pliplos. ¿Mamá, también se quedó tu pa? Ya va bien feliz porque no lo vas a hacer caminar. Qué bien, entonces. Vamos a comenzar en nuestra caminata para que nos acompañen en nuestro recorrido del día sábado. Apúrense, que las dejo. Vamos, vamos. Está bonito aquí, ¿verdad? ¿Mande? Está bonito aquí. Muy beautiful. Muy verde. Ya vamos a empezar a explorar nuestras aventuras. Miren qué bonito todo. Muy verde. Muy verde. Está bien, se mira bonito bien astu... ¿Ah? ¡Oh! apúrenle ya les llevo ventaja ya tomó sus cinco minutos de descanso se ganó su barrita porque ya subió la primera subida su barrita de energía mujeres las mujeres vida sana ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ponla a Isabel, acá adelante. ¿Está bien? Me hace nervioso. ¡Bien! ¡Bien! Espero que les guste todas las aventuras que vamos a estar subiendo de la familia. ¡Oh, qué bonito se ve allá abajo! ¡Mmm! Vamos allá. Está todo tan bonito. Ya les dije miles de veces, pero sí está bien bonito. Es lo que estamos haciendo en nuestros días. Estar encerrados nos venimos a caminar. Para que se nos distraiga la mente un rato. Aquí agarrar aire libre. ¡Oh! ¡Oh! A ver, déjale algo. ¡Sí! 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 Y así la vida de los viejitos, ya necesitan un bus... bastón... …para poder caminar. ¿Se va a ir adelante? Sí No, 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 no. Señor, si apenas tienes 30 años y ya vas rankeando. No dejes a Chela atrás. ¿Por qué ustedes andan... ¿Qué pasa con el agua? ¿Se baja por allá y de ahí caminan para acá? Sí, sí, hay muchas formas. ¿Para fijarnos cómo bajamos por allá? Por allá, sí. I'm down, porque está bonito ahí. Mira, hay gente. I don't know. El agua no está corriendo. No sé, ¿sí? No sé. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Si quieren bajar ustedes y yo de venida a nosotros, ahí nos dicen por dónde se fueron y nos bajamos nosotros también. Mientras toman decisiones, estamos descansando. Unos que quieren caminar, otros que se quieren ir a mojar. Yo quiero ser una sirena. Yo quiero ir a tragar porque ya traigo hambre. Sí. Sí. ¿Y esta? ¿Quieres ser una... Little Mermaid? Sí, sí. Miren. 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 Está picoso. ¿Se cansaron? Ya. La noche que nos trajimos. ¿Cómo hay que? ¿De qué sirvió la caminada? De que nos comemos el pan sirve en movimiento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dale agua? ¿Está bien? Un poco de agua me le voy a pegar al río. ¿Quieres agua? No, quiero. ¿Quieres agua? ¿Qué comas chelo? Papelito de ojos. Deja si se cambió el nombre. Papelito de ojos. Papelito de ojos. Ay, ay, ay. Tira, 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 tira. Tira, tira. Ya después de unas horas que llegamos de caminar, ahora vamos a hacer de comer. Alitas de pollo. Extra picosas. Apúrate Esperancito porque ya está el horno. ¿Le vamos a poner salsa después arriba o ya no? Ya queda muy bien bueno. Lo vamos a meter un ratito en el horno y después le vamos a poner salsa. ¿Las tapamos o qué? ¿Las tapadas? Tapadas pero abiertas un poquito. ¿Qué dice ahí? ¿Que las tapas? Tapadas pero abiertas. ¿Así no? Suelta. Pero no tapas. Y no sirve la sandía. Y de ahí derechito al horno. Y en 40 minutos miramos el resultado. Nos vemos un ratito. Y mira, vamos a grabar la de la huerta. Y vamos a grabar la sandía. Recién cortaditas de la huerta. O esta es de nuestro jardín. Y esa también. Ay, esa no es. ¿Esto es el jardín? Muchísimas mentiras. Mientras están las alitas, vamos a comernos una sandía. Bien rica. Ojalá que se vea esta. Sí, sí, sí. Hay que comprar la cosa esa que anuncian. Para la sandía también como la leña. Que le meten como la leña. Que es como la manzana. Bueno, pero tú para vender fruta no la haces, mamá. ¿Por qué no? ¿Por qué? Duras mucho rato. No, pues le tiene uno que quitar todo lo que no sabe bueno. O sea, no tiene semillas. Y fíjate, pensamos que iba a salir bien descolorida y no. Salió bueno. ¿Cuánto la vas a pagar? ¿Todo la vas a pagar? Por supuesto, porque no pide. ¿Cuánto da un traste? ¿Cuánto da un traste? No es de la que te gusta. ¿Qué? ¿Está jugando? ¿Qué? ¿Y llevamos otra que acá me gusta? La Rachi. No, yo agarré la original y ya dijo que... Que no, que esa. La extra cremosita. No, I'm just kidding. You did good. No, I'm not right here. No, I'm not right here. Dame. Esperanzito Esperanzito, agarra sendilla Uy, la sendilla bien buena Me gusta la fruta que más nos gusta La sendilla, el mango y el pepino Cuando estuve embarazada, mi última niña, mi hijo y yo nos comimos una manzana Una manzana, una sandía entera entre los dos ¿Verdad, Carlitos? ¿Que cuando estaba embarazada de Sheila nos comimos la sandía completita? Mmm Es un bueno Vamos a ir comiendo sandía y en un ratito lo miramos ya que está la pizza y las alitas ¿Ok? No se vayan, quédense ahí para seguir viendo nuestro video Bye, bye ¿Qué es lo que me voy a comer? A remangar yo pues Y esto es lo que le voy a dar a mi marido I don't know, oh, just wait Esto es lo que se va a comer Es que, you like to, llame un chimbasi Una zanahoria, para que no digas, te voy a agarrar y 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